Zumba Zumba Rey el Ingeniero Mr. Rock ¿Por qué esperar el verano si está la paz del sol? Que empiece la ropa, todo el mundo bailando zumba Ven, muévete conmigo, así muévete conmigo Muévete, 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 muévete Zumba Paso la vida gozando, viviendo sin medir ¿A dónde puedo llegar? Ven, no le temas a nada Sube las manos arriba, grítalo y zumba sin miedo Zumba conmigo Siente que te captura el ritmo, muévete conmigo Rompe la pinta, rompe cadera, sigue muriendo Siente que te captura el ritmo, muévete conmigo Rompe la pinta, rompe cadera, sigue muriendo Assusta ¡Oh, oh, 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 eh, oe, oe Rompe la pinta, rompe cadera, sigue muriendo ¡Oh, oh, 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 eh, oe, 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 oe Régame rompe la pinta, rompe cadera, sigue muriendo Hoy me levanté diferente, siento que me como el mundo de frente Calculando cada paso por la vista al frente, gozando el calor que se siente Te lo juro que a mí nadie me para, la energía en mi cuerpo se dispara Dándole del lado a lado, del lado a lado, con mi de la carne y droga se compara Tomiendo caderas afuera, el party se desata en la calle, candela Pasito, pasito, rompiendo la acera, baila como si nadie viera Zumba, Colombia activo, Brasil activo, México activo Hola latino conmigo activo, Zumba, España activo, Zumba, Francia activo, Zumba, Rusia activo, el mundo entero Zumba conmigo Siente que tenga tu letrino, muévete con lo viento, rompe la pinta, rompe madera, sigue moviendo Siente que tenga tu letrino, muévete con lo viento, rompe la pinta, rompe madera, sigue moviendo Oh 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 Que el sudor te baje, que hasta abajo baje, que no te detengas, mueve, te salvaje, metela y coraje, sin nada de ataque, baby. Que no se apague esto, porque si no protesto, sube la mano arriba y no le pares, no le pares, no le pares, no. Que no se apague esto, porque si no protesto, sube la mano arriba y no le pares, no le pares, no le pares, no. Zumba, Colombia activo. Zumba, Brasil activo. Zumba, México activo. Todos los latinos conmigo activo. Zumba, España activo. Zumba, Brasil activo. Zumba, Rusia activo. El mundo entero zumba conmigo. Siente que te canto el ritmo, muévete con los tiempos, rompe la pinta, rompe la vela, sigue muriendo. Siente que te canto el ritmo, muévete con los tiempos, rompe la pinta, rompe la vela, sigue muriendo. Oh, 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 oh Zumba, Zumba Rey, el ingeniero Mr. Rock ¿Por qué esperar el verano si está la paz del sol? Que empiece la ropa, todo el mundo bailando zumba Ven, muévete conmigo, así muévete conmigo Muévete, 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 muévete Zumba, Zumba Paso la vida gozando, viviendo